El director de Control Canino Municipal, Alejandro Reyes Pardo, desconoce por qué hay personas que han pedido su destitución, ya que dice que el trato con los animalistas ha sido bueno y en la operación de la dependencia se cumplen con los reglamentos. Luego de que los animalistas pidieran la destitución del funcionario, debido a que opera con severas irregularidades dentro de la perrera, el director comentó que es todo lo contrario, porque el trabajo es bueno. Algunos de los señalamientos fueron sobre el horario, ya que consideraron los ciudadanos que está desfasado a las necesidades de los usuarios, debido a que cierran temprano, y las personas que están interesados en adoptar no pueden pasar porque trabajan por la mañana. Al respecto, el director indicó que los trabajadores son sindicalizados y cumplen con un horario. Sin embargo, cuando hay un llamado por las organizaciones, los empleados de confianza acuden para abrir las instalaciones. Carla Yala, respuesta. Gracias. Gracias.